La participación de los ciudadanos en un sistema democrático es, pues digamos, tanto una obligación como un derecho y como algo que los propios gobiernos tendrían que estar promoviendo. La libertad de expresión yo creo que es uno de los tesoros más importantes que un pueblo democrático tiene que cuidar. Siempre en el entendido de que la libertad de expresión tiene una tradición ya en el Estado democrático, pero eso no garantiza que la siga viendo. La libertad de expresión como la educación, como la misma democracia, es algo que hay que estar cuidando todos los días, promoviéndola todos los días. Un gobierno que se llame a sí mismo democrático y que no entienda la libertad de expresión, que no promueva la libertad de expresión, que no esté abierto a recibir las críticas, me parece que es un gobierno que no ha entendido en qué consiste un pueblo democrático.